Hola, soy Ana de Pasteles La Moreliana y en la cajita de información te dejo el link de cómo preparar chantilly de chocolate. Los ingredientes para el bizcocho o pastel esponjoso son una taza de harina de trigo tamizada, harina de repostería para pastel, una taza de azúcar, 5 huevos a temperatura ambiente, un cuarto de taza de chocolate en polvo del que no tiene azúcar, cacao en polvo, y una cucharada sopera de polvo de hornear, un molde de 20 por 2 de alto. Les muestro que en la olla no hay nada. Lo primero que vamos a hacer es quebrar el huevo. Y vamos a ir poniendo uno por uno. El horno lo tenemos que tener precalentado a 365 Fahrenheit. Y en este video le mando saludos a Erika Colín Pérez, a las recetas de Lupita, y así en su canal de YouTube. Y le vamos a agregar lo que es el azúcar. Ahora sí le vamos a prender a todo lo que da la batidora, hasta que quede esponjoso el huevo con el azúcar. En este momento ya que le bajamos la velocidad, le vamos a ir agregando el chocolate en polvo. En la harina. Vamos a agregar el polvo de hornear. Y aquí tenemos nuestra charola ya. Vamos a apagar la batidora. Y con la espátula vamos a ayudarla a despegar lo que le pudiera haber quedado. Aquí miren, pegado así a los lados. Ahora sí vamos a ponerlo en nuestra charola. Tengo el horno precalentado a 365 Fahrenheit. Ahora sí llevo a hornear el pan de chocolate. Lo vamos a dejar hornear por 20 a 30 minutos y le vamos a hacer la prueba del palillo. Y si este sale limpio es que ya está nuestro pan, bizcocho, torta o como ustedes le llamen. Los invito a que se suscriban al canal. Si les gustó el video, a que me regalen un me gusta. A que compartan el video. No olviden de pasar y ver el video de cómo preparar el chantilly de chocolate. Y ese video los llevará a ver cómo preparar las tortillas verdes. Que son una deliciosa receta. Adiós, hasta el próximo video receta. Y gracias por dejarme entrar a sus hogares por medio de los videos caseros.